Llévate sin prisa lo que sobre, déjame mirarte bajo el sol Siento cerca tus respiraciones, todo arde a mi alrededor Porque así yo grito tu nombre y se acaba la confusión Porque así yo pierdo mi norte, por favor no digas que no No, 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 no digas que no Todas las mañanas quiero verte, todas las mañanas en mi habitación Todas las verdades si me mientes, todas las señales en tu dirección Todas las aristas de mi suerte, todas ya las tengo si estoy junto a ti Todas las miradas que enloquecen, todas esas cosas las quiero vivir Todas las mañanas, hey, hey Todas las mañanas Llévate lo que no estaba en orden, llena tu mirada de emoción Quiero estar contigo cada noche, tu salvaje y yo depredador Porque así yo grito tu nombre y se acaba la confusión Porque así yo pierdo mi norte, por favor no digas que no Todas las mañanas quiero verte, todas las mañanas en mi habitación Todas las verdades si me mientes, todas las señales en tu dirección Todas las aristas de mi suerte, todas ya las tengo si estoy junto a ti Todas las miradas que enloquecen, todas esas cosas las quiero vivir Todas las mañanas quiero verte, todas las mañanas en mi habitación Todas las aristas de mi suerte, todas las señales en tu dirección Todas las mañanas quiero verte, todas las mañanas en mi habitación Todas las aristas de mi suerte, todas las señales en tu dirección Todas las mañanas en mi habitación